En la mañana estuvimos trabajando el acta de lo que hicimos en el día de ayer y después dejamos un espacio al tema de los ministerios laicales. Los ministerios que estamos llamados a implementar hemos recogido las indicaciones para el ministerio del acolidato y estaremos pronto publicándolo de manera que toda parroquia y jurisdicción tenga las indicaciones concretas para promover y dar curso a este servicio ministerial en nuestra iglesia de Bolivia. Otro momento del trabajo de hoy día ha sido el encuentro con la hermandad de Gildesang Treveris, con la ejecutiva nacional que acompaña el camino de la conferencia y con Dietmar que ha llegado desde Alemania. Se ha dialogado sobre los proyectos pero sobre todo sobre una condición. La iglesia alemana pide claridad en el trabajo de prevención de delitos en la vida de la iglesia. Delitos sobre todo ligados al tema de la preocupación de protección de menores. Se han intercambiado las reglas que tenemos como país. Se han quedado contentos de este trabajo y han invitado a seguir adelante en la prevención y en el acompañamiento de esta situación. Imagino que habrán podido ver por la prensa la entrega del mensaje de los obispos que fuimos trabajando en estos días con la reflexión que hemos tenido respecto al camino de la iglesia, al tiempo de la sinodalidad, pero por otro lado también los ministerios y los desafíos de nuestro país, en especial con atención a los problemas que tienen que ver con los incendios, con los indígenas, con la justicia, todos los temas que tenemos que pensar en clave cristiana y en clave de fe. Después del mensaje dimos un espacio de tiempo al coordinador de las actividades de preparación, al sexto CAM que se tendrá en Puerto Rico. El CAM es el Congreso Americano Misionero. Después del de Bolivia va a seguir este otro. Se está preparando con una actividad de reflexión en todas las jurisdicciones. El coordinador nos ha dado indicaciones. Y por último, un sueño, un proyecto que estamos trabajando, la interconexión de los sistemas de archivo de las parroquias y de las diócesis, porque la gente no tenga que viajar por el país en búsqueda de su certificado. Ya se ha dado el ok en términos generales. Ahora estaremos trabajando para concretar el aspecto técnico y operativo de este proyecto. Así concluimos el trabajo de este año como conferencia episcopal. Y esperamos con esto poder darles indicaciones y acompañar el camino de toda la Iglesia. Es un desafío grande que tenemos y lo recorremos juntos este camino en sinodalidad, como nos dice el Papa, y con los desafíos que juntos iremos jugando. Y con esto cerramos nuestro servicio de información desde la conferencia episcopal. Y nos seguiremos acompañando en el trabajo pastoral y en la oración.